En un pequeño pueblo rodeado de paisajes idílicos, vive un labrador llamado Max. Max es el compañero fiel y cariñoso de Daniel, un hombre amable y generoso. Juntos, disfrutan de largos paseos por el campo y momentos de felicidad en su hogar. Un día, Daniel se ve afectado por una enfermedad repentina que lo obliga a ser ingresado en el hospital. La separación repentina llena de tristeza a Max, quien no comprende completamente lo que está sucediendo. Sin embargo, su instinto le indica que su amo está en peligro y que debe hacer algo al respecto. A pesar de su incertidumbre, Max muestra una determinación inquebrantable. Cada mañana, antes de que salga el sol, se levanta y se dirige hacia el hospital, ubicado en el otro extremo del pueblo. Aunque la distancia es larga y desconocida, Max sigue adelante, guiado por el instinto y el amor por su dueño. El camino hacia el hospital no es fácil. Max debe atravesar calles concurridas, sortear obstáculos y enfrentar situaciones que lo desafían físicamente. Pero nada puede detenerlo en su misión de estar junto a Daniel. A medida que avanza, el perro valiente inspira a los transeúntes que lo ven, transmitiendo un mensaje de lealtad y amor incondicional. Max camina con determinación a lo largo de colinas y campos, a través de climas adversos y bajo el sol ardiente. No se detiene ante nada, su único objetivo es llegar al hospital y estar junto a su amado dueño. Su corazón late con fuerza y sus patas cansadas continúan moviéndose, impulsadas por la fuerza del amor y la esperanza. Max entra al hospital con cautela, sus patas temblando de emoción y ansiedad. A medida que recorre los pasillos, su olfato agudo capta el olor familiar de su amado dueño, Daniel. Sigue el rastro y finalmente llega a la habitación donde Daniel está siendo atendido. Al entrar, Max se encuentra con la mirada cansada pero llena de alegría de su amo. Los ojos de ambos se encuentran en un momento de conexión profunda. Max se acerca a la cama de Daniel y coloca su cabeza suavemente sobre su regazo, transmitiendo un mensaje de consuelo y amor. El personal del hospital se sorprende al ver la presencia de Max y cómo su mera existencia ilumina la habitación. Pronto, Max se convierte en el consentido de todos. Los enfermeros y médicos aprecian el efecto terapéutico que tiene el perro en los pacientes y cómo su presencia alivia su estrés y ansiedad. Con el tiempo, Max se convierte en un visitante habitual del hospital, recorre los pasillos con gracia y se detiene en las habitaciones de los pacientes, repartiendo amor y alegría a todos los que lo necesitan. Su suave pelaje y su amistosa actitud hacen que los pacientes se sientan acompañados y reconfortados durante su recuperación. Los demás pacientes del hospital también se benefician de la presencia de Max. Los niños sonríen al verlo, los adultos encuentran consuelo en su cercanía y los ancianos se llenan de recuerdos de sus propias mascotas. Max se convierte en un lazo que une a las personas y les recuerda el poder del amor incondicional. A medida que pasa el tiempo, el vínculo entre Max y los pacientes del hospital se fortalece aún más. Max se convierte en una fuente constante de alegría y consuelo para aquellos que están luchando contra enfermedades y lesiones. El efecto positivo de Max se extiende más allá de las habitaciones del hospital. Las historias de su presencia terapéutica y su vínculo con los pacientes llegan a los medios de comunicación y se convierten en una sensación viral en las redes sociales. Las personas de todo el mundo se conmueven y se inspiran en la historia de Max y su impacto se expande más allá de lo que nunca se imaginó. En el hospital, el ambiente se transforma en uno de esperanza y gratitud. Los pasillos se llenan de risas, los rostros se iluminan con sonrisas y la carga emocional se alivia con la presencia de Max. El personal médico, los pacientes y sus familias reconocen la importancia de la terapia asistida por animales y el poder que puede tener en la recuperación de una persona. Después de haber dejado un impacto profundo en el hospital y en la comunidad, Max continúa su rutina diaria de visitar a Daniel. Sin embargo, esta vez, algo ha cambiado. Daniel ha logrado una recuperación asombrosa y está listo para regresar a casa. En el día de su salida del hospital, Daniel espera ansiosamente en la puerta principal, con su corazón lleno de anticipación. Max llega como siempre, su cola agitándose de alegría al ver a su querido dueño. Sus ojos se encuentran una vez más, revelando la conexión especial que han mantenido a lo largo de esta travesía. El reencuentro es un momento lleno de emoción y celebración. Daniel se arrodilla frente a Max, acariciando su pelaje y agradeciéndole por su amor y dedicación inquebrantable. Las lágrimas de felicidad llenan los ojos de Daniel mientras abraza a su leal compañero. La comunidad que ha seguido de cerca la historia de Max y Daniel se une en una emotiva celebración. Vecinos, amigos y el personal del hospital se reúnen para rendir homenaje a este increíble dúo y para mostrar su gratitud por el impacto que han tenido en sus vidas. La historia de Max y Daniel se convierte en una inspiración para todos los que la conocen. Sirve como un recordatorio de que el amor incondicional y la dedicación pueden superar cualquier adversidad. Su historia se comparte en las redes sociales, donde se vuelve viral y continúa inspirando a personas de todo el mundo. Él en la historia de Max y Daniel deja una profunda huella en el corazón de los espectadores. Nos recuerda el poder del amor de un perro y cómo puede traer esperanza, curación y alegría a nuestras vidas. Nos inspira a valorar y apreciar los lazos especiales que compartimos con nuestros compañeros animales, recordándonos que el amor y la lealtad son verdaderos regalos en esta vida. ¡Gracias!